¿Qué es la rueda de prensa internacional? Disculpen, pero las ruedas de prensa internacionales nuestras son así. Son pura pasión, son amor, es un encuentro. Realmente esto no es una rueda de prensa, esto es un encuentro para compartir ideas, impresiones, información y sentimientos. Siempre compartir nuestros sentimientos con ustedes. Venezuela acaba de vivir un proceso electoral de mucha importancia que ha marcado la coyuntura por venir este año y los años por venir. Nosotros venimos de un proceso muy complejo, intenso, difícil. Todos estos años, no nos ha tocado fácil. Porque las fuerzas retrógradas, las fuerzas imperiales del norte que nos consideran su patio trasero han lanzado contra nosotros estos cuatro años toda su maldad, toda su perversidad de la guerra psicológica, la guerra política, la guerra económica. Todas las formas de guerra. Y han contado con aliados internos, quinta columna los llaman, ¿verdad? Que en todas las coyunturas se han prestado a sus planes de desestabilización y daño a Venezuela. Nosotros hemos aprendido a afrontar con serenidad, con seguridad, cada coyuntura. Desde las más adversas y difíciles y dolorosas. Desde las derrotas que nos ha tocado vivir hasta las coyunturas más favorables de victoria y de avance. La derrota y la victoria son una mentira. Lo único que es verdad es lo que uno es. En la derrota, en la victoria. En las buenas y en las malas. Y eso es lo que a nosotros nos salva de onubilarlos, de encandilarnos con esta gran victoria que hemos obtenido. Y asumirla con humildad. Lo primero, la humildad. Sabiendo que nuestro pueblo ha sido sabio. Nuestro pueblo le ha dado un mensaje brutal al gobierno imperialista de Donald Trump, a sus aliados regionales y a la derecha local. Un mensaje brutal le ha dado a nuestro pueblo. Producto de la conciencia que tiene el pueblo de Venezuela. ¿Y de dónde ha surgido esa conciencia? De una caja de jabón, un premio. De una campaña de marketing ideada por el ministro Ernesto Villegas con unas cuñas y unas cosas. Ha surgido de la manipulación. Ha surgido de la verdad. De enfrentar con crudeza la verdad. Ha surgido de la maduración de la conciencia, de los valores. Venezuela ha vivido una transformación profunda desde el punto de vista cultural, moral, espiritual. Y hoy hay nuevos valores en el país. Y no será una guerra económica ni una inflación inducida la que haga que este pueblo se rinda. Quizás tuvimos un trastabilleo en el 2015. Claro que fue un trastabilleo duro. Y dicho sea de paso, ustedes me vieron sentado en esta misma silla. era el mismo Consejo Nacional Electoral, era el mismo sistema electoral venezolano, eran las mismas máquinas de votación, eran los mismos testigos, eran los mismos funcionarios, era la misma Tivisay Lucena, doctora Tivisay Lucena, presidente del Consejo Nacional Electoral. eran los mismos. 2015, 8 de diciembre. Y ustedes no me vieron aquí salir a gritar fraude, acobardarme, engañar, jugar con la paz del país. Una vez que salieron los resultados oficiales, yo salía al minuto, eran las 12 de la noche, ya aquí, del 9 de diciembre, y dije, acepto los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral de la Voluntad Popular. Hemos perdido, dije, y asumo toda la responsabilidad de la derrota. No se la voy a echar a nadie. Soy hijo de Chávez. Y dije, vendrán nuevos tiempos. Trabajaremos porque vengan nuevos tiempos. Y en el año 2016 me calé mi chaparro, chaparrón, perdón. Mi chaparrón. Esto no tiene traducción al inglés y ustedes por eso borren la parte de la grabación. 2016 completo. Y empezó la campaña canciller Arreaza en el mundo que no íbamos a entregar la Asamblea Nacional, que el pueblo iba a saltar la Asamblea Nacional. El 5 de enero de 2016. Y se entregó la Asamblea Nacional invicta. Una tremenda Asamblea Nacional prestigiosa. Se le entregó a Henry Ramos Aluc Acción Democrática. Se le entregó a la oposición, a la MUT. Y ellos con una gran mayoría de diputados y diputadas comenzaron a amenazarme de destitución, de sustitución, de derrocamiento, de enjuiciamiento. Me acusaron que yo era colombiano y que por eso quedaba fuera del cargo. Yo dije, si me sacan del cargo por colombiano, me inscribo como candidato en Colombia para ganarle a Santos. Le doy una pelas. Si yo me inscribo como candidato en Colombia, saco 80%. Santos si saca 20% es mucho. Y después marchas, la toma de Caracas y tal. Y yo siempre, siempre con una sola palabra, el diálogo. En diciembre me quisieron derrocar, yo dije diálogo. En marzo me quisieron derrocar, dije diálogo. En junio me quisieron derrocar, dije diálogo. Y sin dejar de trabajar, impulsando la agenda económica bolivariana, creé los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP. Impulsando la gran misión de abastecimiento soberano. Impulsando la gran misión de hogares de la patria. Luchando, trabajando por proteger al pueblo. Protegiendo los salarios y aumentando los salarios cada dos meses. Protegiendo el nivel de desempleo para que Venezuela hoy goce de una cifra de desempleo récord de 5.6%. Impulsando el plan Chamba Juvenil, etcétera, etcétera. Después vino toda aquella línea loca y yo diálogo. La oposición me dijo, bueno, vamos al diálogo, pero si viene el Papa. Y yo dije, estoy de acuerdo y me fui a visitar al Papa. Le llegué al Papa allá, al Vaticano, y le dijeron, Papa, allá afuera está Maduro. Y yo, el Papa abrió la puerta y le dije, Papa Francisco, deme la bendición. nos sentamos a hablar una hora, una conversación muy amorosa. Papa me regañó y después me alentó y de allí me dijo, te voy a apoyar, voy a apoyar a Venezuela para que haya diálogo por la paz y reconciliación. Y vino el enviado del Papa, Monseñor Charlie, y instalé en noviembre del año pasado la mesa de diálogo. Y ellos se sentaron, le di la mano a mi amigo Chubo Torrealba. Saludo a Chubo. Si Chubo hubiera estado al frente de la MUD, los resultados podrían ser otros. ¿Y qué hizo la oposición? Buscó una excusa y se retiró del diálogo. Llegó el año 2017, lo mismo. Arrancamos muy bien la economía respirando y con ganas de avanzar. En enero, febrero, marzo, hicimos las ferias económicas nacionales, internacionales. Hubo cambio de gobierno en los Estados Unidos. 20 de enero. Y de un momento a otro la oposición enloqueció. De un momento a otro pasaron del sino al diálogo a la llamada al derrocamiento nuevamente. marzo. Tenían lista la emboscada y yo llamándolos, vamos a reunirnos, vamos a conversar. Y se lanzaron a la aventura de las guarimbas, la violencia, la muerte, a avalar crímenes terribles como la quema de seres humanos por su color de piel, por su condición social, por su ideología política. En Venezuela se quemaron entre abril y julio de este año más de 29 compatriotas por su color de piel, por su ideología, por su posición política. 29, de los cuales fallecieron 9, pero 20 quedaron con graves quemaduras que estamos atendiendo. Eso nunca se había visto en Venezuela y los medios internacionales lo callaron salvo excepciones, honrosas excepciones. La oposición con el apoyo de la fiscal general anterior lanzó una ofensiva general que yo expliqué en su momento y quedó muy claro. ¿Por qué la oposición se lanzó por la aventura extremista de la violencia tratando de llevar al país a un caos, a una anarquía y un golpe de Estado y una intervención internacional? Sencillamente porque hubo un cambio de signo político en Washington. Llegaron los extremistas de derecha al poder y los extremistas de derecha reposicionaron el viejo formato que tuvo que soportar nuestro comandante Chávez en los años 2001, 2002, 2003 cuando la administración Bush contribuye y los extremistas y los extremistas y los extremistas sobre la